En el municipio de La Dorada, Caldas, fueron capturadas 11 personas pertenecientes al grupo delincuencial La Línea. Como resultado de una operación coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana, Cipol Caldas y el GAULA de la Policía Nacional, se logró la captura de 11 personas pertenecientes al grupo delincuencial organizado denominado La Línea, quienes delinquían en las ciudades de La Dorada, Puerto Salgar, Onda, Mariquita y en algunos otros municipios del área de influencia del Magdalena Medio. El Comando Aéreo de Combate Nº 1 participó de manera primordial efectuando labores propias de inteligencia aérea y control territorial del área, efectuando el despliegue de un grupo de comandos especiales aéreos, los cuales contribuyeron en la neutralización de los miembros de esta organización ilegal, disminuyendo en ello su accionar delictivo en esta región del país. Entre los capturados se encuentra alias Titi, quien sería el cabecilla del líder del mencionado grupo, y alias Leo, quien está sindicado de ser el segundo al mando de la estructura y encargado de la línea de tráfico de estupefacientes en las ciudades de La Dorada y Puerto Salgar. Esta estructura criminal también está señalada en la realización de homicidios, extorsión, hurto y secuestro, entre otros delitos con los que atemorizaban a los comerciantes, ganaderos y a la comunidad en general.